¡Gracias! Bogotá, estamos probando sonido, hasta que nos oigan, me dan señales y oyen la voz, si no la oyen me dicen no, sí o no, más o menos, más para arriba, vamos navegando hasta que lo encontremos. ¡Gracias! Seguiré hablando porque hoy es un día muy especial para ustedes y para nosotros, entre nosotros, hoy en Hard Rock Café, hay varias personas que quiero resaltar y ojalá en vez de Motley Crue, de Ozzy Osbourne, nosotros aquí empecemos a poner lo que nos corresponde en este país. Víctor García está con nosotros hoy, Víctor García, leyenda del rock colombiano, no porque sea productor del último álbum y del primer álbum de Estados Alterados, él viajó de Los Ángeles para estar aquí con nosotros y ojalá los medios lo ubiquen para preguntarle qué pasó hace 40 años y quién nos abrió la puerta, ellos. Jorge Barco, que no sé si está aquí, también merece un reconocimiento. Así que nos vamos con opulencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!